Yo me vuelvo loco, 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 loco. ¿Y tu mamá sabe? ¿Que mi vida sentimental es fría? No, lo de tu papá. Ay, ¿a qué le importa lo de mi papá? Pero él va a estar bien, yo sé. Además ha estado investigando en Internet y hay un montón de casos como el suyo que se ha recuperado 100%. Ay, hija, tampoco hagas mucho caso a Internet, ¿ah? La verdad que hay cada mentiroso por ahí. Oye. Ay, perdóname, reina. No, perdóname, lo que pasa es que debe ser esa nube gris que tengo sobre mí, pero, ah, no. Tu papi se va a poner bien, vas a ver. ¿Y por qué todo tan gris? ¿Ha pasado algo con Claudio? Ay, hija, bueno, fuera que hubiera pasado algo, pero no. De un día para otro mi gallito dejó de cacarearme. Ten otra. ¿No estará con otra mujer? ¿Tú crees? Puede ser, ¿no? Oye, oye, tú no me puedes decir eso, ¿no? Si yo lo digo, tú tienes que decirme que no, sin dudarlo. Ya. Para eso estamos las amigas, para mentirnos. Ay, sí, tienes razón, discúlpame. No, no, ya. No, Claudio no tiene otra mujer, ni hablar. Los hombres no hacen ese tipo de cosas, y menos a ti, que eres lo máximo. ¡Oh, no, no, no! Ay, gracias. Ahora sí me siento mucho mejor. Bueno, ¿y cómo va tu novela? ¿Cuál? Dos hombres y una ventana. Nos vamos con Isabelita a dar una vuelta al parque, ¿qué te parece? Ah, qué bien, qué bien. Oye, ¿y tú no trabajas? Toña, yo tengo mis negocios. ¿Puedo ir a dar una vuelta al parque con mi hija? Sí, claro que sí, pero, este, me vas a pagar mi sueldo, ¿no? Por supuesto que te voy a pagar. ¡Qué bueno! Toña, ¿cuál es el problema? ¿Puedo pasar un día solo con mi hija? ¿De vacaciones? Claro que sí, claro que sí, por favor. Yo preguntaba nada. Nos han dejado, Isabelita, nos han dejado, nos podemos ir. ¿Y quién va ganando? Ay, no sé. El que haga más méritos, ese va a ganar. ¡Vamos, chicos! ¿Qué? ¡Ahora! ¿Ya empezó, ya empezó? ¿A qué se debe tanto escándalo? ¡Ah! Ven a mí, siente mis latidos, ámame, muere de mis sentidos, ya envuélveme. ¡Ay, una serenata! ¿No te parece un poco huachafo? ¡Ay, sí, huachafo, pero lindo! ¿Qué tiene de lindo, entonces? ¡Majo! El amor es huachafo, y así tiene que ser, no sé. Pero vívelo, disfruta, sonríe. Que las noches frías, ya envuélveme contigo cada mañana. Amor, 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 no puedo estar sin ti. Amor, 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 te extraño. Que aquí sin tu amor, que mata el dolor. Sentimiento que quema por ti, querida. Que aquí sin tu amor, no es sin sol. Solo lluvia ha llegado hasta aquí, mi vida. Mira, el amor luchando por el amor. No es el amor, es Jonathan. Sí, qué lindo, ¿no? Mira, el Jonathan quiere reconquistar a la Majo y le ha hecho una serenata. Qué lindo, ¿no? Qué romántico que es el Jonathan. Más bien otros deberían estar apuntándolo más. Ay, qué romántico. Te amo, Majo. Ay, me encanta. Ya sabemos quién va ganando. No. Qué lindo, ¿ah? No, qué lindo, en serio, ¿ah? ¿Sí? ¿Estás en otra canción o no? ¡No! ¡Memapó! ¿Y ahora quién va ganando? Va de empate, creo. Ya, 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 ya. Mucha bulla, ya. Está llamando serenajo también. A ver si pueden afinar un poco. Saliste reviento, bro. ¿Ah, sí? Te voy a reventar ahora. Ya está bien, pero primero atrapame. Atrapame, 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 atrapame. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Quiero ver, quiero ver. Atrapame, atrapame. Ven, agarra, atrapame. No sé, mariposa, acá estoy. Acá estoy, ven, ven, atrapame. Acá, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, cadena. ¡Agarra, ven, ven, ven! ¡Agarra! ¡Vale, valiente, ven aquí! No, valiente estoy, pero también estoy rápido. ¡Atrápame! ¿Tan rápido? Ah, había mucho sol. Está muy chiquita todavía. Voy a cambiarle su pañalito. Ya está cambiado. ¿En serio? Sí, está limpiecita. ¿Y estará bien puesto? Sonita, ¿me estás tomando examen o qué? No, pero... Primera vez que veo que un papá sabe poner bien el pañal. Ah, no me tenías fe. Y ahora, para que su hermana sista le voy a contar un cuento, ¿qué te parece? El de los tres chanchitos. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué suerte tiene Isabelita de tener un papá tan amoroso! Si tú le dices a tu mamá que de esta boca salió un comentario tan pegajoso como el que acabo de decir, lo negaré. Dime, ¿hablaste con Lorena? Sí. Todo solucionado. Sigue en nuestra cancha. Genial. Aquí está tu premio. ¿Qué? Lo logramos, Jimena. Es la revocatoria de la medida cautelar que le da derecho a la custodia temporal de Isabelita Gonzalo. ¿Escuchaste bien? ¡Revocatoria! Le dije que tú estabas con un psiquiatra y que, bueno, todo estaba bajo control. Pero con eso no va a haber ningún problema. Por fin. Bueno. ¿Quién va a tener el gusto? ¿Tú o yo? Yo, por favor. De modo de ganar. Todo tuyo. La puerta del hotel te espera con comparsas. ¡Para que te bañes, pecochino! ¡Latrátame, si puedes! ¡Ven, déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Aquí está! ¡Ven, ven, ven! Tranquilo. ¿Usted quiere graciosito, ¿no? No, no. Solamente los sábados y domingos. ¿Te riendo? Tranquilo, tranquilo. ¡No, no! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Creo que se disculpe. Suéltalo, Jonathan. ¿Me escuchaste? Suéltame. Demajo. Perfecto. Si quieres defenderlo, monstruo. Pero dímelo. Y ya, te dejo en paz. Pero decíguete, vuelo yo.